Que vienen, 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 los lentos, 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 los ávidos, los púnebres, los aéreos carniceros Que nunca, 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 su tenebroso vuelo podrá ser confundido con el de los jilgueros Que saltan las palomas, sin hiel, que van sedientos, de sangre, 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 de cuerpos, cuerpos, cuerpos Que el mundo no es el mundo, que el cielo no es el cielo, sino el rincón del crimen, más negro, negro, negro Que han deshonrado al pájaro, que van de pueblo en pueblo, desolación y ruinas, sembrando, removiendo Que vienen, 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 con sed del cementerio, dejando atrás un rastro de muertos, muertos, muertos Que vienen los hospitales, lo mismo que los cuerpos, que nadie duerme, nadie, que nadie está despierto Que toda madre vive, pendiente del silencio, con la hita en la sirena, con la siedad al cuello Sin voz, sin paz, sin casa, sin sueño Que nadie, 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 no olvide ni un momento Que no es posible el crimen Que no es posible esto Que tierra nuestra quieren, que tierra les daremos En un hoyo a puñados, que queden satisfechos Que caigan, caigan, caigan Que fuego, fuego, fuego Noooos 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 Gracias.